895 actividades fueron intervenidas en lo que llevamos de este año por incumplimiento a los protocolos y medidas sanitarias establecidas en estos tiempos de pandemia. Este número de intervenciones nos da un promedio de una cada ocho horas, específicamente en los cantones de Golfito, Cotobrus y Corredores. Todo lo que es Paso Canoa, San Jorge, La Cuesta y alguno de los puntos que más problemas nos ha dado es el sector de Río Claro, que ya le corresponde al cantón de Golfito, pero que también está muy cercano al cordón fronterizo. Las intervenciones abarcan 64 fiestas, 99 aglomeraciones de personas en espacios abiertos y 28 actividades clandestinas. Se intervinieron 617 locales, clausurando 57 comercios y 4 apercibimientos. En Cotobrus se han clausurado 15 comercios por incumplimiento a las medidas sanitarias y en Puerto Jiménez 6. En total en Golfito a 32 comercios se les efectuó un informe policial que fue remitido al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de la zona. Entre los cantones de Cotobrus y Corredores se han atendido 282 llamadas denunciando fiestas clandestinas. Cotobrus registra 136. Lamentablemente es un fenómeno que no escapa a la frontera sur. Hemos intervenido en un aproximado de 28 fiestas clandestinas en lo que va este año. De esto se ha logrado obtener tres órdenes de allanamiento con jueces contravencionales de la República y se ha logrado ingresar y decomisar licor en estos puntos. Las autoridades policiales de la región piden a las personas tomar conciencia de esto y no asistir a fiestas clandestinas o actividades de aglomeración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!